Oye, Mario, has dicho que te gustaba mucho la escena de Goku con Vegeta. ¿Te gustaría hacer ese trocito ahora? Sí, 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 sí. Pero ya estábamos platicando... ¿En español? ¿En castellano? Es lo que iba a decir. Te habíamos platicado hacerla, pero yo en castellano y Pablo en latino, ¿no? ¿Lo hago en latino? Venga, a ver... ¿Quién la va a hacer primero? ¿Podemos verla aquí en la pantalla o habría que verla? Porque si entro aquí... Tengo... A ver, espérate, te lo paso. A ver si lo tengo por aquí. Si no lo podemos hacer sin imagen... Sin imagen, yo creo. Lo que pasa es que la tengo aquí... Te la paso por Discord. Y a Pablo... El problema es que si la veo aquí, no puedo leer lo que tengo en el teléfono. ¿Me entiendes? Mira, yo creo que podríamos hacerlo sin imagen y ya está, ¿no? Así como un ensayo ahí... A ver, voy a poner por aquí... Aquí. Que se vea. Uy, espérate que se me empezó. Ah, pero el guión que os pasé no era de esto de Goku con Vegeta, ¿eh? Era de otra cosa. Bueno, es con Freezer, ¿no? Es con Freezer. Así que... Ah, ya cuando estoy hablando con él, que le dice... ¿Qué queréis hacer? Bueno, aquí tengo un texto... Venga, hacemos ese. ¿Es que no me he presentado todavía? Hacemos ese. ¿Ese es? Ese es... Tú debes saberlo ya o no. Soy el Saiyajin que vino de la Tierra para matarte. A ver, espérate. Yo pongo por aquí... A ver... ¿Dónde está Madre? Ahora veo. Ah, vale. Está ahí. Te paso... Os paso el vídeo... A ver, a ver, a ver... Te paso a ti. ¿Pero lo vas a pasar a dónde? ¿Te lo paso por Discord? ¿O a dónde te...? Lo que pasa es que ya lo tengo. Ya lo tengo. Lo que digo es que si lo abro, ya no tengo el texto. Entonces no puedo leerlo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Claro. Por eso digo, podemos hacer una lectura en voz alta de cómo sonaría. Bueno, más que nada... Como un guiño, vamos, que tampoco... Sí, tampoco hace falta que sea... Porque no tiene que estar encajado pro... Luego ya Alejandro va... Toma esos fragmentos que hemos hecho y los coloca él después en el vídeo. Y ya está. A ver, más o menos, o lo puedo hacer aquí, a ver... Esperate, lo tengo por aquí... En pantalla, en stream... ¡Entonces! En stream lo pueden ver. A ver... Si os metéis en Twitch, lo podéis ver. La gente lo puede ver. Vosotros, si no lo podéis ver, pues hacelo a pelo y ya está. Yo no quiero tocar nada, vaya a ser que... Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Venga, empiezas tú, Pablo. Empiezo yo. Bueno, yo iba a intentar imitar a Mario porque es lo único que voy a... Porque no sé muy bien el latino, no sé si va a salir, pero bueno, voy a intentar. No, y bueno, luego yo, con acento... Así, pero con español. Venga, dime 3, 2, 1 y le doy al play. 3, 2, 1. Tú debes saberlo ya o no. ¿Quién eres tú? Soy el Saiyajin que vino de la Tierra para matarte, Freezer. Tengo un corazón tranquilo, pero ahora soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira. ¿Y por qué no has utilizado tu máximo poder? Ah, ya sé por qué. Tu cuerpo no es capaz de resistir todo el poder que tienes, ¿verdad? Y no dejaré que me hagas perder el tiempo. Es hora de acabar con esta pelea. Ha quedado bien. No sé. Con el vídeo lo apañaré. A ver, lo voy a poner a Mario. Igual hay pausas que, obviamente, como no lo estamos viendo... Claro. No sabemos dónde... Esta misma, la versión que yo tengo, la de... Es que no me he presentado todavía. Esa es la misma, pero la de España. Sí. A ver, espérate que te pongo por aquí. Mario, lo siento, ¿eh? Perdón, ¿eh? Mario, lo siento. ¿Sabes qué? ¿Sabes que nos hemos metido en problemas por haber hecho cosas nuevas? ¿Cómo no? Sí, sí, ya hablamos. Pero eso no hay. Hay que tener sentido del humor. Hay que divertirlo. Una raya más al tigre. Exacto, claro. Claro. A ver, que te pongo por aquí. Y... Que encaje la imagen ahí. No lo he visto. Te pongo que salga la cara de Goku, ¿no? Directamente. Porque no lo vas a ver tú que salga Freezer y te mal. Porque no... No, venga, lo pongo con Goku. Lo voy intentando editar a la vez. A ver, dime tú. Cuando te digas 3, 2, 1, le doy. Ok. 3, 2, 1, le doy. ¿Es que no me he presentado todavía? Me llamo Goku y fui enviado aquí con la misión de derrotarte. El rival que tienes del alguien que es muy honrado. Pero tú lo has llenado de odio y sed de venganza. Me conoces mal. Nunca renuncio a la victoria. Ven aquí. Te espero. Debo ganar esta batalla porque quiero que mi pueblo esté orgulloso de mí. Ahora, si te atreves, acércate. Voy a mandarte al infierno. ¡Golero! ¡Bravo! ¡Daño! ¡Golero! ¡Hostia! ¡Hostia! Eso es un gilipollas. No sé qué es eso. No, gilipollas es como... En Argentina, boludo. Boludo o gilipollas. Ok, ya. No sé cómo es. No seas cabrón. Pero cabrón es bueno, ¿no? En México cabrón es bueno. ¡Eh, cabrón! Puede tener... Pero también si es algo que estás haciendo... Si te estás aprovechando de alguien, ¡ah, no seas cabrón! O sea, depende de la intención, del tono, lo que quieres decir. Pero sí puedes decirle... ¡Eh, es bien cabrón! ¡Este cabrón! ¡Ah, es bien cabrón, sí! ¡Es bien cabrón este! Sí, puede ser positivo o negativo según la intención. Según la intención, vale, vale. Bueno, aquí también, ¿eh? Aquí también decimos, ¡qué cabrón! Sí, claro. Pero aquí va... Al final los insultos también se hacen para lo bueno. Sí, claro. Sí, sí. Lo maravilla. Sí, claro.